Y en el tema de que tú vendes dispositivos, claro que das garantía, ya te conozco de muchos años, ¿eso no te has fijado que los clientes también es lo primero que buscan? ¿Cuánto trae de porcentaje la batería? ¿Ya fue cambiado esto? ¿O no fue cambiado? No sé, platícanos. Sí, es correcto. Lo primerito que verifica un cliente cuando va a comprar un iPhone es qué condición de pila tiene, qué condición de batería. Si tiene buena batería, si ya está bajita, degradada, para ver si le conviene o no. Temas que antes no se veían. Así que si ven la batería un poco vieja, ¿cuánto me vas a hacer de descuento? Sí, de hecho nosotros, al menos en nuestra tienda Zen Store, ya estamos incorporando eso. Estamos dando, aparte del mes de garantía para verificar funciones en el equipo, estamos dando otros dos meses más extras para cambios de batería. Si el cliente no está satisfecho con su condición de batería o siente que se le descarga muy rápido, le estamos, ahora sí que apoyando en regalarle la mano de obra y también aplicarle un 50% de descuento en las refacciones para que tenga una condición de batería nueva, ahora sí. Más que nada, que esté más satisfecho el cliente. Que el cliente se vaya contento. 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 Que el cliente se vaya contento.